Apoya en el quicio de la mansevía Miraba encenderse la noche de mayo Pasaba el hombre y yo sonreí Hasta que en mi puerta paraste el caballo Serrana me la candela y yo te diga Ven y toma de mis labios Que yo fuego te taré Dejaste el caballo y fuego te di Y fueron dos verdes luceros de mayo Tus ojos pa' mí Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el frigo verde Y el verde, verde limón Ojos verdes, verdes Con brillo de faca Que se ha clavado en mi corazón Pa' mí ya no hay sal Ni de luceros ni luna No hay más que unos ojos Que en mi vida son Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el frigo verde Y el verde, verde limón Vimos desde el cuarto despertar el día Y sonar el alba y la torre y la vela Dejaste mis brazos cuando amanecí Y en mi boca un gusto A menta y canela Serrana para un vestido Yo te quiero regalar Yo te dije que estás cumplido No me tienes que dar nada Subiste al cabal Te fuiste de mí Y nunca otra noche Más bella de mayo Yo he vuelto a vivir Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde limón Ojos verdes, verdes O brillo de faja Que se enclava ahí En mi corazón Pa' mí ya no hay sal No hay lucero ni luna No hay más que unos ojos Que en mi vida son Ojos verdes Verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde Y el verde, verde, el limón El timón Me está más sinc.